muy buenas a todos bienvenidos a esta noche de martes ya sabéis que es posible que muchos de los que estáis aquí oyendo este vídeo nunca haya tenido contacto con extraterrestres pero aún así creen en la existencia de ellos hay muchas encuestas que indican que hasta el 6% de la población ha tenido encuentros con ellos es más incluso algunos aseguran ser contactados ser mensajeros de civilizaciones de otros planetas un caso muy famoso fue el de george adamsky que era un hombre que nació en polonia el año 1891 y que emigró a estados unidos siendo muy joven en la década de 1930 adamsky fujió la real orden del tíbet cuyas enseñanzas se basaron en sus canalizaciones psíquicas de los maestros tibetanos a finales de la década de 1940 el profesor adamsky reveló públicamente unas imágenes que mostraban naves espaciales que habían fotografiado a través de su telescopio a partir de entonces este hombre se hizo muy famoso sobre todo por los mensajes canalizados de extraterrestres incluso aseguró haber tenido un encuentro con un venusiano llamado orzon en este caso hoy vamos a hablar de un inquietante mensaje extraterrestre todo esto ocurre en la ciudad tailandesa de nakon sawan que se traduce como la ciudad del cielo que se encuentra a solo tres horas al norte de bangkok y se dice que hay como una especie de portal de agujero de gusano que conecta esos seres con nosotros gracias a esto el turismo extraterrestre parece estar ganando popularidad en todo el mundo y algunos creen que una remota montaña como es esta es la clave para conectarse con civilizaciones de otros mundos como os he dicho se ha convertido en un punto muy importante para el turismo varios medios de comunicación incluidos la cnn y vice han viajado recientemente al lugar donde algunas personas creen que pueden comunicarse telepáticamente con los extraterrestres esta montaña está ubicada entre una plantación de caña de azúcar y según el bangkok post los creyentes dicen que se esconde un agujero de gusano secreto que permite a los extraterrestres viajar entre diferentes dimensiones los adeptos practican la meditación en la montaña 145 donde una estatua gigante de buda se encuentra debajo de una estatua de una serpiente de siete cabezas varias otras estatuas budistas incluida la llamada huella de buda se encuentran muy cerca de allí son hit rae pez que es miembro del caocala un grupo que cree que el área posee cualidades sobrenaturales dijo el bangkok post que los miembros practican estrictos principios budistas y pudieron contactar a extraterrestres de plutón y otro planeta llamado logo catapaca ticón ubicada en algún lugar de la vía láctea este hombre dijo que tiene grandes virtudes y moral la única forma de hacer contacto con ellos es practicar el dhamma que son las enseñanzas budistas a los niveles más altos según la cnn los seguidores creen que las personas pueden ver a los extraterrestres a través de la meditación y los han descrito como humadoides delgados pequeños y plateados incluso hay quien ha informado haber visto ovnis y siluetas de figuras en la cumbre de la montaña mientras que otros dicen que en realidad fueron guiados por fuerzas extraterrestres estos extraterrestres de loku dice que tienen un conocimiento de alta tecnología y están presentes en forma física ella dice que el líder de plutón afirmó que buda era la mente humana más grande pero lo más inquietante de todo es que uno de los mensajes extraterrestres predijo que la tercera guerra mundial estallaría en el año 2022 wasana dice que los extraterrestres han prometido cuidar a unos pocos sobrevivientes seleccionados en caso de tales consecuencias por otra parte vamos a la parte más real la parte más humana y es que las autoridades no se han tomado nada bien la masificación de turistas en la cumbre de la montaña que alberga varios lugares sagrados budistas en agosto tuvieron que cerrar el lugar por la preocupación de que los viajeros que estaban poniendo en peligro los bosques protegidos en el área de alacampar y realizar actividades en septiembre los agentes forestales detuvieron a varios miembros de la organización del caocala si encontramos a alguien culpable de irregularidades presentaremos un caso penal en su contra es lo que dijo el jefe de policía si un ovni desciende y se estaciona aquí eso es aún mejor los deteneremos a todos con un poco de humor siempre el mensaje en sí es importante que la tercera guerra mundial será en el año 2022 pero esto también nos demuestra el origen extraterrestre de los tibetanos ya se han publicado en varios medios que hay diversas teorías que exploran la posibilidad de que seres extraterrestres vinieron a la tierra en la antigüedad la típica teoría en la cual yo soy muy creyente la teoría llamada panspermia una raza extraterrestre huyó de su planeta y llegaron a la tierra estableciéndose en el tíbet donde las condiciones de vida eran muy parecidas a la de su planeta es decir, zonas con una atmósfera tenue y baja temperatura así que para muchas personas los tibetanos son descendientes directos de una raza extraterrestre la cual ofreció los conocimientos avanzados de su filosofía ahora bien esperemos que no sea así porque faltan prácticamente dos años para que esto ocurra realmente se va a cumplir la profecía o podemos estar tranquilos el tiempo solamente lo dirá un saludo a todos chicos y ya sabéis una mentira pone en duda mil verdades